En su informe semanal, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, informó que la economía nicaragüense cerrará con solidez este año 2022. Que nos indica una proyección de crecimiento del 2022, estamos haciendo unas preliminares, dado que estos datos están hasta finales de febrero, de mantenernos entre el 4 y el 4.5. El crecimiento de septiembre que ya fue publicado fue 4.5, esperamos que se mantenga muy cerca entre 4 y 4.5, pero con una mejora o cierre de los sectores fundamentales vinculados al consumo interno, o sea, el gran desempeño del comercio, dado la importante emulación de recursos originados por las exportaciones, recursos que le llegan a la familia, de la remesa, que tiene un crecimiento importante, y además la reactivación del sector turístico, que tiene un impacto importante en los servicios, ya supera según los datos que nos han compartido el Banco Central, más de 500 millones de dólares, más de 500 millones de dólares en turismo, que está volviendo a los números del 2017-2016. Esto es muy importante, eso reactiva toda la cadena de servicios, y también hay un reflejo que en la economía, que tiene que ver con el crecimiento del depósito, que ya tiene aproximadamente ocho semanas encima de la meta, o el índice histórico que fue 5.113 millones, ha estado ocho semanas fluctuando por encima de esos números, pero ayer cerró aproximadamente 5.300 millones, unos 2.8 a 3% por encima de esos números de depósito, que es un reflejo de la fortaleza de la economía. También las reservas del país, las reservas internacionales brutas, se han mantenido por encima de los 4.200 millones, que son datos importantes de solidez, de solidez de la economía. Esto está apalancado fundamentalmente por lo que habíamos compartido la semana pasada de unas exportaciones preliminares de 6.805 millones, un dato muy importante, está creciendo de 14.6 con respecto al 2021, el régimen general 3.560 millones, 11.6 el ritmo de crecimiento, y la zona franca 3.244.9 con crecimiento del 18%. Decíamos que estas proyecciones nos colocan cerca de los 7.500 millones, 7.400, 7.500 millones, creciendo al 10% promedio. El café es el rubro que supera los 6.888 millones de dólares y otros productos de exportación sobrepasan los 100 millones de dólares. Para Noticias 12, Gloria Campos.